Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, muchos de vosotros me habéis pedido en las últimas horas, de hecho lleváis pidiéndome los 3 días, mi opinión personal de las nuevas Rankeds de la temporada 13 de Apex Legends. Así que en este vídeo, por fin, después de 3 días, que ya sí que he podido probarlas y tal, os voy a dar mi opinión tal y cual lo estoy viendo como primeras impresiones y tal. Primero voy a decir lo bueno que he visto en estas Rankeds o en estas nuevas Rankeds. Bueno, para quien no sepa lo que ha cambiado, básicamente han dado un nuevo nivel, ahora se llama Rookie o se llama Principiante, que está por debajo del nivel Bronze normal de las Rankeds. Al parecer, casi todos los que no juegan, pues empiezan directamente ahí y no pierden puntos por partida, pero es que a partir de Bronze ya sí que empiezas a perder entre 10 o 15 puntos por partida, solamente por entrar a jugar, lo cual sí que es cierto que mucha gente se está empezando a quejar. Pero bueno, explicado esto, os voy a decir lo bueno que he visto en estas nuevas Rankeds. Lo bueno que fomenta el juego en equipo. Últimamente, en las últimas temporadas, mucha gente estaba yendo a jugar solo versus squad en Rankeds, lo que hacía que, por ejemplo, si yo me metí en una partida, mi compañero de salto, que habitualmente se lanzaba a la otra punta del mapa, se mataba a una squad entera de 3 eliminaciones y ya está, y lo que hacía era quedarse hasta el final AFK, sin hacer absolutamente nada, cuando le eliminaban, lo que hacía que, si nosotros quedábamos en una buena posición, pues ganaban bastantes puntos. Esto lo hacía muchísima gente y creo yo que lo sigue haciendo muchísima gente a día de hoy. Lo cual no está mal, porque así fomentas un poquito más ese afán de superación que tienes, a ver si por casualidad puedes subir en Rankeds jugando tú solo. De hecho, más de una vez he pensado en hacerlo yo. Esto no está mal. Por eso digo que lo bueno es que fomenta ahora el juego en equipo, que nadie pueda splitearse o quitarse de en medio para así jugar únicamente él solo. Luego, lo segundo bueno es que ahora es un poquito más difícil y por ende también considero que es un poco más satisfactorio ganar una partida de las nuevas Rankeds. Yo todavía no he podido ganar ninguna de las 15 que he jugado y mira que estoy en Bronze 3, pero es que me está costando horrores ganar una partida. Pero considero que cuanta más dificultad, casi que mejor, porque las Rankeds están hechas para eso, para que sea un nivel mucho más superior y que las partidas casuales se queden para partidas casuales. Esto, lo que ha hecho Respawn esta temporada, está mejor explicado o mejor separado entre casuales y Rankeds. Si quieres meterte a jugar tranquilo, pues métete en casuales. Si quieres jugar que parece que te estás jugando medio millón de euros, pues métete en Rankeds. Y también lo que me gusta es el nuevo sistema de degradación y el nuevo nivel Rookie. El nuevo sistema de degradación era exactamente lo que estaban pidiendo o lo que veníamos pidiendo en las últimas temporadas y que al final lo hayan metido, pues hace que el nivel sea un poquito superior, que tenga siempre que intentar jugar el máximo tiempo posible para que al final pueda subir de nivel. Pero ahora viene aquí lo malo. ¿Qué considero que hay malo en estas nuevas Rankeds? Bien, pues que el juego en equipo significa tener equipo. Esto es algo bastante obvio, pero todos tenemos casos que, por ejemplo, jugamos solamente con un amigo o habitualmente jugamos solo. Lo cual, si te quieren meter en una partida Ranked, sí o sí vas a tener que hablar con tus compañeros de equipo o vas a tener que jugar con randoms sí o sí. Y ya sabemos cómo molesta bastante jugar con jugadores randoms, más que nada porque habitualmente no juegan del todo bien o se va cada uno por su lado y ya está. Esto es bastante malo porque también tener equipo significa que hay mucha primate. ¿Qué es un primate? Bien, básicamente que se junten los mejores jugadores del mundo para jugar Ranked. Una squad de una Grave con 40.000 kills, un Pathfinder con 58.000 y una Valkyria con 37.000. Lo cual, cuando tú te enfrentas en bronce contra eso, pues no es demasiado divertido. Básicamente nos venimos quejando de estas primates bastantes temporadas y al final lo que ha hecho Respawn es que todo el mundo tenga que llevar sí o sí una primate en vez de hacer otra cosa totalmente diferente que hubiese arreglado ese desnivel entre una persona que está en bronce y alguien que debería estar en maestro o debería estar casi en Predator. También es poco compensatorio el nuevo sistema de Rankeds. ¿Por qué? Bien, básicamente porque en una partida te puedes hacer 5 o 6 kills y quedar en el top 15 y aún estando en bronce vas a perder 15 puntos. Esto no es algo que entienda yo demasiado bien porque según lo que parece que quiere que hagamos Respawn es hacernos una kill y el resto de la partida estar sin tener que pegarnos con ninguno, básicamente campear. Y sabiendo que el mapa de esta temporada o de esta split de Rankeds es Punto Tormenta pues no está ayudando demasiado a que las opiniones de las nuevas Rankeds sean del todo positivas. Si hubiese sido otro mapa donde nos fuésemos a pegar más a menudo pues a lo mejor no nos quejaríamos tanto de esto. Pero si compensa poco el sistema de puntos haciéndote kills al final lo único que van a hacer es que intentes agarrarte al top 10 lo máximo posible para intentar rascar un par de puntos nuevos. Esto es algo que sí que es cierto que lo considero bastante malo. Y luego las recompensas que van a dar al final de temporada también son un poco satisfactorias. Esto es algo que os habéis quejado muchísimo. Más que nada porque a pesar de ser nuevas Rankeds las recompensas son exactamente lo mismo. Un holo spray que creo que nadie utiliza, un amuleto de arma que yo sigo teniendo el mismo amuleto de la temporada 9 en todas las armas y luego una estela que solamente va a durar una temporada. Lo cual va a hacer que mucha gente cuando vea que está Punto Tormenta en Rankeds y que encima las recompensas son exactamente las mismas vayan a dejar de jugar. Esto lo considero yo algo bastante malo porque al final de esta forma indirecta están haciendo que al final la gente no quiera jugar las Rankeds porque el sistema es poco compensatorio a no ser que quedes en un top bastante elevado que las recompensas son también poco satisfactorias porque llevan siendo las mismas bastante tiempo y que la mayor parte de partidas y último punto negativo parecen de competiciones profesionales. De verdad, yo el otro día estaba jugando una partida de bronce y en la ronda 6 éramos como 4 squads y ya os digo yo que en la ronda 6 en Punto Tormenta es bastante corto el anillo para que queden todavía 4 squads. Pero aún así estábamos ahí todos intentando rascar puntos. La verdad, este afán competitivo me gusta pero en un par de partidas. Si tengo que jugar todas las partidas de aquí al final así en Rankeds, pues no creo que me vaya a divertir demasiado. Pero sí que es cierto que este sistema de Rankeds me gusta pero tiene un par de inconvenientes que son los que os he dicho aquí en este vídeo. A ver, a día de hoy considero que las Rankeds sí que es cierto que necesitaban un cambio. ¿Este es el cambio que necesitaban las Rankeds? ¿Este cambio de la temporada 13? A priori, sí. De hecho, a mí me gustan bastante. Pero también os vengo a decir que últimamente estamos entrando en una tónica un poco negativa con el juego. ¿A qué me refiero yo? Que cuando hacen un cambio que a priori parece que viene a arreglar el juego va a salir muchísima gente quejándose sobre esto mismo. Esto es normal. De hecho, por ejemplo, está pasando con la Krabber. Lo cual sí que es cierto que no deberían haberla nerfeado y ahí sí que os doy la razón. Pero también os digo que en términos de Rankeds o en términos de partidas clasificatorias nunca ninguno de nosotros vamos a estar completamente contentos con los cambios que vayan a hacer. Porque a lo mejor mañana meten un cambio donde por hacerte una kill te dan 200 puntos y mucha gente va a empezar a decir que eso está desnivelado. Bien, se entiende. Luego cambian esto y dicen que quieren el antiguo tipo de rango y así hasta el infinito y al final va a llegar un punto en el que parece ser que no van a poder cambiar nada. Yo creo que este tipo de cambios como el que han hecho sí que está bastante bien, pero está mal traído. Me encantaría que aquí abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis vosotros si le daríais algún cambio a este sistema de Rankeds y si veis que algún punto del vídeo está errado o erróneo. Lo cual lo considero normal porque muchas veces sí que es cierto que de mi opinión y a veces me hacéis cambiar de opinión con algunos comentarios. Así que me encantaría que aquí abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre el vídeo, qué pensáis sobre la nueva Rankeds y qué pensáis sobre el futuro. Si pensáis que va a seguir la gente jugando a la Rankeds o al final se van a ir quitando hasta que den mejores recompensas. Así que ya estaría. Decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!